Hola amigos, este es un nuevo video y pues lo que están viendo es un instrumento de medición conocido como vernier, calibrador o pie de rey. Este instrumento me llegó hoy mismo y hoy mismo estoy grabando el video. Les quiero enseñar como trabaja y sus especificaciones y pues es un tipo unboxing, vamos a sacarlo para que lo vean mejor, es fácil de abrir, solo retiramos acá, características rápido, un autoapagado, quiere decir que si se nos olvida apagarlo, el solo se apaga en un lapso de tiempo, como si fuera una calculadora fibra de carbono, ha de ser el material principal del cual está conformado, una capacidad de longitud de 150 milímetros que en centímetros vendían siendo 15 centímetros, sus unidades de medidas en sistema internacional e inglés que el internacional vendían siendo los milímetros, metros, centímetros y el inglés pues las pulgadas, ahí están viendo la medición interior que vendrían siendo las mordazas más pequeñas, la medición exterior, las mordazas grandes, medición de profundidad pues la rayita que ven acá, ahorita se las voy a enseñar, especificaciones eléctricas, tiene una pila pequeña de una baja tensión que es de 1,5 voltios en corriente continua, la pila es una sola pila, es LR44, tiene una precisión de más menos 1,1 milímetros y que vendrían siendo en pulgadas, .01 pulgada, un rango de entre 0 y 153 milímetros, que en pulgadas vendrían siendo de 0 a 6 pulgadas, una resolución de coma 1 milímetro, que en pulgadas vendrían siendo .01 pulgada, una profundidad de mordaza de 49 milímetros, que en pulgadas vendrían siendo .01 pulgada 57, pues ahí está, un calibrador digital, el instructivo, muy importante leerlo siempre antes de usarlo, yo ya lo leí, pues ya lo había abierto, este pues para entender cómo funciona y pues los protocolos que hay que seguir para trabajar con él .01 pulgada 57, aquí está el Bernier, que es más conocido acá en mi región como Bernier, trae acá una pila de .01 pulgada 58, ya trae una insertada, este es un Bernier digital, los hay, ya les dije, ya les dije creo que este, .01 pulgada 58, este, analógicos y manuales, yo los analógicos no, no he usado nunca uno, los he visto pero no he tenido la oportunidad de usar uno, los manuales son los que más he usado, este donde hice mi estadía utilicé ese tipo de calibradores, en la escuela me enseñaron a utilizar este manuales porque no contaban con digitales, .01 pulgada 58, este tipo de vernier, cualquiera lo puede usar, cualquiera puede medir, un manual no cualquiera porque ahí si necesitas tener ahora si conocimientos básicos porque tú lo mueves mediante el pulso de tu mano, este también pero pues este te manda la lectura directo a la pantalla LCD .01 pulgada 58, y el manual tú tienes que identificar con tu vista, este en qué posición se encuentra, en este caso la raya y pues uno aprende ahí contando y checando la posición del cero porque los manuales traen aquí una reglita en esta parte que es la que se mueve .01 pulgada 58, y pues este cualquiera puede hacer una medición .01 pulgada 58, yo prefiero estos porque pues no tarda nada, en cuanto la tomas rápido te la da un manual, la verdad si batallas, bueno yo batallo un poco porque si me llevo mis .01 pulgada 58, si me tengo si me tengo que tomar mis segundos en identificar el número en el que está conformada la medición y pues este directo , aquí pues botón para seleccionar la unidad de medición en milímetros o en pulgadas , botón de encendido , botón de encendido y apagado, ahí está, está en milímetros , este botón 0 yo lo utilicé ahorita para calibrarlo ya que no lo estaba , estaba en menos tres puntos no sé qué , este y pues estaba en supuesto .0 y pues me marcaba , no me marcaba eso , lo tuve que calibrar , y pues ahí ya está calibrado , rápido les digo , este , como saben esta , estas botasas son para medir exteriores , interiores y profundidad , no , no tiene otro chiste , y bueno , lo compre ya saben en línea , me llegó ahí mismo , pues nada , este me costó por ahí de 250 pesos , , la verdad , la verdad pensé que iba a ser de metal , no , no puse atención en ese , en esa parte de la compra , es de fibra de carbono , pero si está bien , se ve de buena calidad , este , pues nada yo , ya les estaré subiendo un video , iba a hacer las mediciones en este mismo , pero ya veo que van siete minutos , , y pues para que no salga larga , y pues para que no salga largo el video , pues hasta aquí lo voy a dejar , nada más , como un tipo unboxing , para que conocieran características , especificaciones , del vernier , y pues ya en otro video , les estaré enseñando como , como se trabaja con este , y pues hasta aquí este video , y esperen el siguiente , .